El legendario cantante norteamericano Bruce Springsteen ha anunciado este martes una gira internacional con su banda que arrancará el próximo 28 de abril en el Estadio Olímpico de Barcelona. Según ha anunciado la promotora Dr. Music con fechas y ciudades por anunciar, la capital catalana será la única ciudad donde actuará de voz en España, mientras se descarta que se puedan añadir otras localidades españolas a esta gira de 2023. La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and the Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses a The River Tour. Tras actuar en Barcelona, Springsteen y su banda se subirán a escenarios en estadios de Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraf, Zürich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza entre mayo y julio del próximo año. En relación con la nueva gira, Bruce Springsteen ha afirmado que, después de seis años, estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band, nos vemos el año que viene, y más allá. Las entradas para el concierto de Bruce Springsteen and the E Street Band del 28 de abril de 2023 en Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10 de la mañana horas del miércoles 8 de junio a través de las webs Dr. Music. Comieentradas.com El precio de las entradas oscilará entre los 65 y los 125 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 125 euros para la pista delantera y de 82 euros para la pista trasera, y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.